Uno de los padecimientos más frecuentes es el estreñimiento crónico. La gente no está habituada a ir a evacuar en horarios formales y eso es una de las cosas con las que los médicos lidiamos todos los días. Enseñarle al paciente que ir al baño no es ir a tener vida social, fumarse un cigarrito, tomarse un cafecito y leer el periódico, jugar ahí algún juego de teléfono o Nintendo, ya dije marca, bueno. No se va al baño a eso. Al baño tiene uno que ir a lo que va. Y no debe de permanecer más tiempo de lo que debe de permanecer. De esta manera nosotros regulamos nuestra función intestinal. El ir al baño siempre a la misma hora es a veces recomendable, estimular un poquito tomando un poquito de agua tibia para que haya un reflejo que nosotros llamamos reflejo gastrocólico con el que se favorece un poquito la motilidad intestinal. Obviamente no dejar de hacer ejercicio. El ejercicio también facilita la motilidad intestinal y es muy frecuente incluso que mucha gente después de hacer ejercicio es que le dan ganas de ir al baño. No aguantarse las ganas de ir al baño. En el momento en que el cuerpo nos está pidiendo evacuar, ese es el mejor momento para evacuar. ¿Por qué irla? Porque en ese momento nuestra evacuación va a ser completa, va a ser rápida, no vamos a tener esfuerzo para evacuar, no necesitamos tener aumentos de presión para evacuar que a la larga nos pueden llevar a tener trastornos de tubo digestivo bajo como pueden ser procesos hemorroidarios, procesos fisurales anales u otro tipo de patología a nivel terminal de tubo digestivo. Entonces, lo recomendable es cuando el cuerpo pide ya evacuar, evacuar.